A mí me gustaría abordar, antes de irnos a la primera pausa, el tema de la licitación entre usted y yo. ¿Licitación cuál de ellas? Licitación en general. General, ok. Sí, señores, ustedes han escuchado el término de licitación en muchas ocasiones. Quizás algunos la conozcan al de Dillo, otros no. Este tema me surge la inquietud porque he venido leyendo a personas en Twitter, al igual que usted, sobre algunos casos que se han venido dando en algunas instituciones públicas. Por la participación que ha disminuido de parte de los actores de la construcción, arquitectos, ingenieros y demás, por la suplantación de otros profesionales que no son del área, que tienen empresas de construcción, que no está mal, no está mal, pero se ha venido reduciendo la participación de los actores principales, que son arquitectos e ingenieros, un 35% decía esa persona. Y me gustaría que desde su punto de vista, usted que ha participado en varios concursos ya, concursos y licitaciones. Procesos y licitaciones. Exacto. Abordarlo desde un punto de vista del conocimiento que usted tiene, pero antes, darle a la gente que no se escucha la definición de licitación. Es un proceso mediante el cual una organización da a conocer públicamente una necesidad, solicita ofertas que la satisfagan, evalúa las ofertas y selecciona una de ellas. Esta palabra también puede referirse a un proceso de subasta. Todo eso lo engloba al final, la parte económica si le conviene en términos de calidad y economía para la institución y también hay empresas que la hacen. No pasa mucho, pero sí se hace. Desde su punto de vista, ¿cómo usted ha visto los procesos de licitación? Mira, estoy haciendo una entrevista hoy. Mira, a propósito de eso, Luis, decir que las licitaciones, en todo el sentido de la palabra, son una muestra de la transparencia en cuanto a lo que tienen que ver los procesos. Lo que hace que no sea así son los procesos en sí, donde muchas veces las personas participan en los procesos y los mismos procesos se ven amañados por una serie de condicionantes que se ponen en los mismos procesos para, digamos, filtrar y filtrar una serie de requisitos que muchas veces van en decremento del mismo oferente, a su vez también saltando otros procedimientos, lo que hace que muchas veces los profesionales no participen, primero porque no tienen la confianza en las instituciones que hacen este tipo de... Ese es uno de los puntos más importantes. Sí, no tienen la confianza. Y segundo, porque ellos entienden que no hay una garantía de que cuando ellos entreguen una oferta, ya sea económica o técnica, desde el punto de vista de propuesta, se analice y se aborde esta misma propuesta solamente, o sea, dándole la, vamos a decir, la... El beneficio. El beneficio o quizás, por ejemplo, evaluando la mejor de todas siempre y cuando esta cumpla. Muchas veces ellos se sienten con la, vamos a decir, la disyuntiva de que no se sabe si se está haciendo un escaneo real y efectivo de lo que se está depositando y por tanto muchas veces eso hace que los mismos oferentes no sientan la confianza de poder hacer este tipo de voto. Lo que ha ocurrido aquí históricamente, la licitación es brillante, la licitación es genial si se trabajara desde el punto de vista transparente total. Sí. Pero históricamente aquí, y no lo digo yo, lo dice todo el mundo que ha participado y se ha sentido engañado por algunas instituciones, es que se preparan para beneficiar o a un grupo de empresas o a una empresa en específica. Te ponen a concursar varias, pero hay una sola ganadora. Ah, sí. Entonces, ahí entra la parte de la confianza, que era el primer punto que te tocaba. Hubo una propuesta que se hizo, que yo no la vi mal, que la vi totalmente válida, y es que cada proceso que se haga esté, vamos a decir, transmitido desde su inicio, desde su análisis, y todo eso queda documentado en línea. Una grabación en vivo, y luego queda colgada. De todo queda colgado. No solamente del proceso en sí, sino de cómo se... Evalúa. Evalúa el proceso. Por ejemplo... Debería ser así. Por ejemplo, para entrar en contexto, los que evalúan los procedimientos tienen las categorizaciones que se necesitan para cada uno de esos procesos. Hay personas que están en las instituciones públicas que no conocen bien de ciertos tipos de procesos, y tienen que escudarse en las empresas que hacen las... Vamos a decir, presentan las licitaciones que son más conocedoras de esos mismos procesos... Ay, mi madre. ...para poder entender... O sea, no para poder entender, sino para saber si verdaderamente cumplen o no con este tipo de procesos. O sea, que hay cierta ignorancia de algunos evaluadores. Sí, es correcto. Y se refugian en las empresas que tienen más conocimiento. Sí, en las empresas que tienen más conocimiento. Eso pasa comúnmente aquí realmente, porque fíjate que es tan tal ese tema que... Virgen de la arquitectura. Sí, es tan tal ese tema que aquí muchos profesionales que van a Estados Unidos, México, España, a hacer sus posgrados, cuando vuelven aquí, que es lo que hemos hablado en otras ocasiones, no encuentran plazas de trabajo. Cuando el Estado debiera ser el que mayor garantía tenga que darle a esas personas para que cuando vengan de allá para acá, encuentren una plaza garantizada para poder trabajar en sus respectivas áreas. Porque a quien más le conviene eso es al mismo Estado, que capacita el personal, lo manda afuera, les paga esas becas, pero al final cuando regresan no encuentran esa plaza. Muchos se quedan allá. Entonces, ese personal se pierde en el tiempo. Entonces, las empresas, algunas de ellas que tienen la visión de saber cómo hacer estas captaciones, son las que reclutan ese tipo de personal. Y adivina quién es que tiene la capacidad intelectual para enfrentar ese tipo de demandas. Son las empresas privadas. Entonces, por eso te menciono que cuando hay un proceso donde quizás el mismo Estado, el mismo ministerio, no tiene la capacidad de poder enfrentar una situación en particular, acude a las empresas. Y eso se hace normal, ¿eh? Acude a las empresas para que puedan presentar las ofertas. No que ellos le den una serie de informaciones para ellos poder hacer las evaluaciones, sino que las empresas sean las que le presenten la propuesta. Pero, espera, a ver si entienden. Las instituciones públicas, no todas, ¿verdad? O eso pasa en todas. En la gran mayoría. En la gran mayoría. Debiera ser, por ejemplo, que la institución comience con un proceso de licitación para el diseño, primero. Que venga el diseño y luego entonces complementarlo con el presupuesto. Es lo primero. Y que después de eso... Ahí entraríamos al concurso de arquitectura. En el concurso de arquitectura. Y que después de eso... No como licitación, porque también la licitación... Claro. Y que después de eso, esa información se suba al portal de compras y contrataciones para que de ahí todos los oferentes puedan partir para el tema de la presentación de oferta. Con ese diseño, entonces, preparamos el presupuesto, preparamos la oferta... Exactamente. ...y te presentamos, tú y como Estado, esa solución económica para esa propuesta de diseño. Pero comúnmente... Oigan bien, comúnmente... El Estado no le da toda la información. Comúnmente... ¿A las empresas? Comúnmente. Hay muchas informaciones que se le dan. No puedo mentir aquí por los micrófonos. Muchas personas me están escuchando. De muchas... O sea, de muchos ministerios, en muchas instituciones del Estado. Pero comúnmente se solicitan servicios que vengan de la mano completamente de la información que brinda la empresa. En la mayoría. Ahora, cuando son licitaciones de otro tipo de escala, donde hay quizás algún requisito, pero en la mayoría, en la gran mayoría, en el conglomerado, casi siempre, son las empresas que depositan las informaciones de las propuestas. O sea, hay que hacer una remodelación. Bueno, tienen todas que ir allá. Quizás te dan un plano, pero... Algunas partidas, pero tiene que la empresa hacer un levantamiento, una evaluación, incurrir en gastos. Para entonces, al final, cuando ya va a presentar, no tener la garantía de que la oferta realmente está siendo considerada como tal. Ya para irnos a la pausa. Una de las... De las quejas que tenía esa persona en Twitter es que muchos profesionales no quieren participar porque eso conlleva un gasto para la presentación de esa licitación. Sí, hasta mucho dinero. Entonces, tú saber de que tú vas a un proceso que quizás esté amañado, tú vas a perder un dinero que ya te invertiste, no vale la pena participar. No vale la pena. Entonces, la garantía que pudiera tener el Estado de recibir ofertas, la garantía que pudieran tener los oferentes de poder pasar sus ofertas, se ve cortada por eso mismo que tú dijiste ahora. Exacto. Exacto. Señores, vamos a hacer una pausa. No se muevan. Y continuamos en Arquitectura Radial. Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.